El oráculo azul nace de la fusión de dos almas, una pintora y un vidente francés. Un oráculo único y transversal que nos hace meditar en lo más profundo de nosotros mismos y conectar con nuestra intuición. Además, con esta magnífica herramienta podemos ubicar los acontecimientos que nos son revelados en un periodo concreto. Su precisión te sorprenderá. Uno de los oráculos más importantes en los países francófonos y utilizado por muchos videntes. Por primera vez en España. Próximo otoño. El oráculo azul. Más información en el 625 49 69 17. Plazas limitadas.